En este vídeo te voy a mostrar cómo ensamblar los muebles en kit para montar una cocina. Como te digo, son muebles en kit y en cada kit, en cada paquete, vas a encontrar el material necesario para ensamblar cada módulo. Vamos a empezar por ensamblar uno de los módulos. En este caso es un módulo alto. Lo primero, vamos a colocar las espigas. En los taladros lo que debes hacer es aplicar un poco de cola blanca para que el montaje quede más fuerte. Colocamos las espigas. Ahora vamos a ir a por el siguiente. Vamos a empezar a ponerle la tapa y la base. A la hora de instalar esta pieza, lo que vamos a hacer es aplicar cola blanca en estos taladros que van a ser por los que se va a unir mediante las espigas. Una vez que tienes compuesto este montaje, lo que hacemos es pasar la trasera por su canal. Vas a ver que en la bolsa de tornillería aparece una llave de Aden de 3 milímetros. Yo lo que te aconsejo es que trabajes con un atornillador de batería que vamos a utilizar después con todo el montaje. Montamos una punta de Allen de 3 milímetros y de esta forma vamos a trabajar mucho más rápido y más cómodo. Una vez que tenemos el mueble ensamblado, lo que vamos a hacer es fijar los colgadores. El colgador tiene aquí tres pivotes fijos que se van a alojar en estos taladros del costado del mueble. Y el último pivote es una excéntrica. Esto quiere decir que cuando giremos esta mariposa, la excéntrica hará presión contra el tablero impidiendo que el colgador se pueda salir en cualquier momento. Una vez que está totalmente alojado en su posición, giramos la pestaña para que la excéntrica lo frene. Ahora vamos con el mueble bajo. Fíjate que ya lo tengo montado, se ensambla exactamente igual que el mueble alto. La única diferencia es que en lugar de colgadores, el mueble bajo lo que trae son unas patas. Si te fijas, la pata viene en dos piezas, la base más la pata telescópica. En la base lo que tenemos es un tetón de plástico que se va a alojar en los taladros que ya vienen preparados en la base del mueble. Lo único que tenemos que hacer es que con esta forma que tiene la base, colocar este pico hacia el costado. De esta forma le vamos a dar mayor robustez al mueble. Una vez que las piezas están colocadas en su sitio, este pivote que asoma por la parte superior, si lo ves en esta pata, lo que tenemos que hacer es golpearle con el martillo. Una vez que lo hemos introducido, por aquí, por el tetón, habrá entrado y habrá hecho que el plástico expanda en el interior del agujero. Lo que vamos a hacer es, con los tornillos que vienen en su bolsa, colocar un tornillo en cada uno de los agujeros que marca la pata. Ahora lo que te aconsejo que hagas es que le des la misma altura ya a todas las patas y vamos a ajustarnos a 16 centímetros, ya que el rodapié que vamos a poner va a tener entre 14 y 15 centímetros y va a quedar alojado entre la parte baja del mueble y el suelo. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a colocar ya los muebles en la pared. Vamos a marcar la altura de 2 metros 15. Estamos trabajando con una cocina de 70. Una vez que tengas la marca preparada, hay que calcular a qué altura vamos a fijar el soporte. Para ello vamos a trabajar con el colgador que tiene el mueble. Fíjate bien. Este colgador nos va a permitir regular en altura la nivelación del mueble y también separarlo de la pared. Si te fijas, por estos dos tornillos, vamos a actuar sobre él. Mira, este de arriba va a conseguir que el colgador caiga o suba hacia arriba. Ello va a hacer que el mueble quede más o menos pegado a la pared. Y por medio de este otro de abajo vamos a conseguir subir o bajar el colgador. Si te fijas, el colgador en esa posición está subiendo y así está bajando. Para calcular la altura lo que hacemos es subirle del todo. Una vez que el atornillador ya no nos permite subir más, vamos a marcar el borde de esta pletina en el canto del mueble. Ahora lo que hacemos es bajarle del todo. En la parte más baja volvemos a marcar. Te voy a colocar el colgador en su posición para que veas con claridad lo que estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular el centro de estas dos líneas que hemos hecho para ubicar a esta misma línea la chapa del colgador. De esta forma vas a poder regular un centímetro arriba o un centímetro abajo, que es la nivelación que te permite el mueble. Tomamos la referencia desde la parte superior en 3,4 y la trasladamos a la pared. Vamos a ponernos desde el 10. Y por último lo único que tenemos que hacer, puesto que la línea que vamos a trazar es la de los taladros que tenemos que hacer, es poner la chapa del colgador que coincida perfectamente en la línea que hemos trazado con el lápiz y marcar uno de sus taladros. Este centro es el que vamos a trasladar por toda la pared con la ayuda del nivel. Sobre esta línea es sobre la que vamos a fijar los soportes. Lo que tenemos que hacer ahora es centrarlos. Vamos a calcular la medida del mueble. Son 40 centímetros de ancho. Vamos a marcarlos en la pared. Y fíjate bien, la construcción del mueble está hecha sobre tablero de 16 milímetros. Habrá que descontar esos 16 milímetros en los laterales del mueble. Con el colgador ya partido, lo vamos a fijar al borde de donde empieza nuestro mueble y marcamos los centros de los taladros. Vamos a colgarlo, ayudándonos de las marcas. Ahora lo que vamos a hacer es nivelar por medio de sus reguladores. Lo primero que hacemos es, como ves, la burbuja está descentrada. Vamos a colocarla bien en su sitio. Estamos subiendo. Antes de darlo por bueno, lo que hacemos es comprobar, colocando el nivel en esta posición, que su nivelación vertical está perfecta. En los muebles bajos debemos comprobar cuatro veces el nivel. Una sería esta, otra posición, otra posición y el nivel de la parte de atrás. Volvamos con las puertas. La bisagra es una bisagra de cazoleta que vamos a introducir en los mecanizados que ya tiene la puerta hecha. La colocamos así y ahora la ayudamos con el martillo. Hasta fijar con los dos cetones de plástico. Los hacemos coincidir con los taladros. Vamos con la otra. Ahora vamos a colocar los soportes de estas bisagras sobre los muebles. Colocamos uno en la parte superior. Metemos primero los tacos de plástico. En estas dos piezas que llevo aquí. Y este botón. Por medio de él las vas a enganchar o desenganchar cuando quieras quitarlas. Vamos a coger un atornillador manual para realizar la regulación. Si te fijas en el borde superior está prácticamente a haces. Y en la parte inferior está un poco metida la puerta. Combinamos con este tornillo. Regulamos de forma que la puerta se ha ido un poquito hacia el otro lado. Y con el de abajo, en su misma posición, sacamos. Todavía podemos ajustarlo un poquito más. Para que la holgura quede repartida y quede la puerta bien igualada. Vamos a ver la solución que le damos a la de abajo. Vamos a ver la solución que le damos a la de abajo. Bueno, pues ya has visto lo sencillo que es montar muebles de cocina en kit. Ahora ya solamente me queda ir colocando tapones en todos aquellos taladros que ya no me interesa utilizar y que no quiero que se vean. Vamos a ver la solución que le damos a la de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!